El rey 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 Caballeros, bienvenidos al mundo mágico de los sonidos. Hoy te presentamos nuestra nueva imagen en este dos mil diecisiete. En Ruegas en Acción. La tierra se estremece. Tu corazón palpita más rápido. Sientes la emoción. Tu piel se eriza. Al escuchar la presencia de este sonido. En Ruegas. En Ruegas. El con control de tu mente. Lo tengo yo. El papapapucho de la cumbia. Esta noche especial. Aquí le damos play a la música. Ok, ok. Sí. Diviértete. Como nunca lo habías hecho. Bueno, pero sí. Que suene la música. Que suene la música. Que suene la música. Los aquí, no Bueno, 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 damas y caballeros, vamos a dar inicio Hoy en ese bonito programa, sí señor, damas y caballeros, bienvenidos Bueno, pues damas y caballeros, otro programa más Hoy en la rancota pública, sí señor Así que bueno, pues damas y caballeros, vamos a empezar a trabajar Ya que estamos con la ausencia del señor Antonio Huerta El famosísimo Doguer Hoy contamos con la presencia El famoso Pitufo Y los chocos sabrosos del reja, sí señor Así que bueno, pues damas y caballeros, vamos a empezar a trabajar Hoy, ya pensando en mandar los saluditos a la gente que ya nos está acompañando Allá en Santana, Charmeñolco, Blascala, Pachuca La gente de Amosón, Puebla La gente de Blascarita, La Bella, sí señor Así iniciamos, bienvenidos Hoy con el sello de casa Y así que damas y caballeros, vamos iniciando rápidamente con este bonito programa Escucha la cumbia para ti Se la vamos a dedicar para la gente de la familia Motiva En Santana, Charmeñolco, el tema que nos dice Chiquilla, ¿cuándo volverás? ¡Sale! Aquí inicia la fiesta Saludito dice para Israel Ándale bonito Y ahí llegó la gente de la Romero Vargas Venga dice el sabor La papilla González Toda la gente de San Juan de Aragón Y los carbinteros del Largaón Ándale bonito Ahí está en especial dice para Todos los martinos De San Marquitos Toda la gente de Tronconla La escala De los llagos locos Ándale bonito Llegan las familias fronteras Saludos para Saludos para la Rosa Esa zorra Toda la gente de Tronconla Toda la gente de Tronconla Ay, ay, ay Saludos para Todos los carnalitos 18 Ese pepillo Esa marina Ándale bonito Saludos para Todos los carnalitos 18 Ese pepillo Ándale Saludos para Laura Ya nos acompaña La pequeña Nora Saludos para El potter El famoso Juanito Toda la familia Perlentes Hoy que ya nos acompañan Bienvenidos Saludos para Para White Music Hoy que nos acompaña Saludos para Los reyes Reyes del sabor Toda la gente de Toluquita Toluquita la bella Organización Timbalocos Ándale bonito Toda la gente de Tlahuapa Ya nos acompaña Un saludo Dice Hoy con Procesador Toda la gente de La 22 Saludos Dice Sabroso Ándale bonito Toda la gente de Maquiagua Hay güey Hoy llegó el reja Para ti Ya llegaron los barberos Alex Alex Aquí en la mejor rola Aquí está para Cristina Angel El nachito Con todo su sabor Hoy en su sazón Ángel Telles Toda la familia Telles hoy Saludos para Los chulos del alto Ya nos acompaña Saludos para El papi Hoy con El papucho De la cumbia Y haz con lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando Tu regreso Y como dice el sabor Ándale Llegó la familia Gutiérrez De Tomayita La Bella Hoy con quien Con el reja Yo sé lo que me pasa Con mi mami Y ya no me sé Ciegue de él Venga el sabor dice La gente de Cholula Ya llegó la gente Del idioma Con voz de Hombre dice Llegó la gente Del idioma Hoy con la voz De huevos Venga el sabor La cumbia sabrosa Llegó el idioma Y toda su banda Llegaron los casi guapos Otzer Mendoza Y toda la familia De Petango Saludos de Perrones Palmevino Martín El Beto Que ya se quedó Dormido El que se quede El que se quede Dormido En los chingas Pitufo Ándale Saludos Marlos Copete Rubios Hoy dice Sabroso Toda la banda Condinera Que nos acompaña Hoy Ya llegó el Eduardo Toda la gente En la chinchuca Hoy dice Para el Eduardo Que ya deje trabajar Dice Hoy en la balconezadora El psiquiátrico Sale bonito Llegó mi compadre José Arias Ándale Venga el saludo Dice Saludos de Oroca California Toda la familia García Puroquiqui Brother Sale bonito Aquí con la gente Bonita Saludos de Cepa La Gárgola El famoso Tinoco El Chili Ese diamante Unlozar Ayayae Saludos para el Che Y no es el Che Boludo El famoso Sonado El famoso Camusito Hoy y siempre Con el Rega Y queronos Todas las Norteñitas Norteñitas 14 Hoy ya nos acompaña La chica Socochoca Sabrosa Ay güey Achis achis Desde la 30 Poniente 100% Rumbane Ya llegaron Los King Brothers Ya llegaron Hoy Los King Brothers Toda la ciudad De los Papi Chulo Por qué Andale Bonito Se va Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué Por qué Me haces esto Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Y agoniza el tema Dice el saludito porque borracho Consciente dice por acá El borracho Consciente siempre Te voy a apoyar hoy Dice por acá El papusísimo Y un pan y flores Toda la gente bonita que nos acompaña Continuamos hoy El Rechaz Bueno pues Dice caballeros Estamos Iniciando Los boys Gobernado Llegó toda la organización De los rotos El Rechaz Dice por acá Saludos para ese Carnalito Y ese borracho Ya presentes Ya hoy con la presencia De sonido Bueno pues Caballeros Vamos a ir saludando A toda la banda Que ya nos está acompañando Dice Dice Saludito Saludos para Todos los paisanos De toda la gente de Tlagua Lluvia, Granizo Y Nevada Los Borberman Anuncian su llegada Es Etosa El Takechi pequeño El Gato El Nacho El Gordito Y mis canalitos Los gemelos Y la famosa mina Hay güey Y dice El Internacional Chibolita Hoy con quien Bueno pues damas y caballeros Nos vemos con otro temita Sabroncito Ya que estamos hoy Compraciendo a la gente bonita Pueden pedir sus temas Ya vamos a empezar a complacer hoy Que lo dice todo el mundo Para toda la banda De mil amores El Violín Giovas Y su amor El Yubani Y su pequeña Finti O Cindy Ayayay Saludos para la familia Cruz Morona de parte De la La bolita De Cruz Y saludos para Viendo El Chuchín Está Chupando Dice Algo que está escuchando En la racona Bueno Vámonos Ricky con el tema Que nos dice Vámonos hasta casita Vamos a poner El temita El temita Que nos dice Más o menos En esta bonita manera Si señor Hoy con la presencia Hoy si señor Con el rejas El tema Que nos dice Hay para Producciones Malabox Hoy Venga el sabor Y el buen famoso Que Toda la gente De Clasgala Ay Güey Saludos Marrones Para toda la gente Morina Y con el Yoquín El famoso La Junquera Sonido Malum El famoso Malum La gente De Pachuca Hidalgo Saludos Para el Pinocho El Chilori El Joaquín Andale Bonino Hay para Su novio El famoso Panto Toda la gente Bonita Producciones Malabox Cumbia sabrosa Si señor Venga dice El sabor Venga el saludo Dice Perú De 10 San Francisco Isla Isla Guaca El famoso Pansón Y su esposa Su esposa Karen La pequeña Adriana Cumbia sabrosa Llegaron Los dragones De 10 Saludos Para Los chabacos Locos Del 83 Todos los chabacos Locos Del 83 Para los Quequeque Payasos Llegó la gente Brava Saludos Para El famoso Roger Dice Dice Copa en Canadá Tocada Chingonda Las traviesas Orellas 13 Reportándose En la Rancola El de San Lorencino Isla Huaca Barrio 1 Y 6 1 Y 8 Venga El sabor Hoy con El reja Saludos Para El Monster De parte De su Mamita Pura Hoy para Su mamita Laura Saludos Y En Cuelvo Los Roster Toda La gente Del Roster Eso Dice Armando Venga El sabor Dice Andale Dejaron La chula El famoso Paquito Para los Sabrosos De la potita Miguel Miguel Hidalgo Ya reportándose Dice Sabor Un Saludito Saludito Lomar De parte De su Compadre S-L-A-F Al Higüe Que baila El pitubo Y los chocos sabrosos Del reja Del reja Andale Bonino Llegó Eduardo Aguilar Saludos Para Lupita Lupita Vidal Ismael Tawada Y su hijo Jorge Ya nos Acompaña La gente Brava Y su Mandela Porque mi Tristezas Es Vagapunta Soy Niño De la Calle Los Niños De la Calle Ocho Hasta Hasta La Tumba Tumba Que retumba Saludos Para El amigo Sabroso Dice De Amiel Fernández Para La Pequeña CNCD Para Z Salgado H Z Para El Paliente Loco 31 El Següero Para Sonido Master Toda La Gente De Sonido Master Para Niño Presa En Más Presa Por Los Ángeles Chicos Boxer Llegaron Los Chicos Boxer De Don Don Lucas Don Luquín De La Bella Toto Castro Ya Nos Acompañan Mi Compadre El Famoso Toto Castro Cumbia Cumbia Cantela Para Los Sabrosos Para Los Sabrosos Sabrosos y Rebelde El Maliluca Es 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 H H El Tiburón Y El Pache El Famoso Bandis Andale Bonito Hay Bellas Hay Nada Más El Bonito Termina Hoy En Este Bonito Programa Continuamos Adelante Si Señor Bernardo Bueno Bueno Más Y Caballeros Continuamos Diciendo Los Más Alonditos Llegó La Organización CBL Guadalupita Es Cotla Puebla Pelón El Bobby Es Tortas Hoy Con Quien Por Supuesto Que Con El Reja Si Señor El Papucho El Papucho De La Cumbia Hay Para Todos Los Hombres Gobernados Como Yo Que Les Pega La Mujer Si Señor Por Eso Hay Que Ser Fieles Trabajadores Si Señor Bueno Pues Caballeros Vamos A Presentar Un Tema Se Lo Queremos Dedicar A Mi Gente De Allí De De Aragón Si Señor Toda La Familia González Todos Los Carpinteros Gracias Por El Apoyo Carpinterías Gerson Dice 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 Acá Para El Cascabel Que Ya Nos Acompaña El Famoso Hugo Lapigotes Que Ya Están Conectados Hoy Gracias Salud Para Para Mi Copa El Buda Bueno Ricky Vámonos Con El Tema Que Nos Dice Vamos A Presentar Este Temita Sabroso Que Le Demos Para Ustedes Que Queremos Presentar Con Mucho Gusto En Este Bonito Program Hoy Con La Calidad De Sonido Rejas Proyectando Un Estilo Totalmente Diferente Pura Música Chingona Vámonos Rámonos Rámonos Dice Llegó La Chiquita Mamá El Gaspar 100% Puro Amor Para Esos Desconocidos De La Rusia Hoy Con Sonido Rejas Voy Todos Los Chabajos Desconocidos De La Rusia Hoy Con El Reja Un Saludo Para El Barrio 13 Cruces Tres Cruces Departete Os Somos Ángale Sabroso Llegaron Las Complacencias Venga Saludos Dice Saludos Para Mi Comadre Ralf Ándale Bonito Allí Sábar El Famoso Ralf Sonido Balón Venga Sabor Saludos Para Los Chocos Sabrosos 100% Pastel El Reja El Papucho Como El Yoba Ándale El Famoso Yoba Sale Bonito Échale Sabroso Saludos Para Javi Aquí en San Baltasar Campeche Toda Toda la Jerez De San Balta San Campeche Dale 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 Uno Dos Y Tres Hoy Nos Por Pema Otra Vez Desde La Zona Roja A Clasico Puebla Eso Lo Dice El Internacional Chibolita Ahí Güey Para El Internacional Donera Amor 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 Hoy Con el Reja Hoy Y Siempre Sí Señor Saludos Para Mi Compadre Gustavo Mateos Ándale Gustavo Mateos Allí Está Tu Saludote Saludos Para Chocos Sabrosos Mi Compadre Giovanni Flores Toda La Gente De La Familia Flores Saludos Para Para Gaby Aquí En San Pantazar Capeche La Chiquita Gaby Toda La Genesa Pantazar Capeche Como Se Baila Se Goza Con La Chica Más Sabrosa Ándale Bonito Y El Colpitú Colpato Antonio Rodríguez Un Saludo Para El famoso Pajos Toda La Gente Del Anjos Toda La Familia Tien Venga El Sabor Reparcionarios Mayese Hoy que ya nos acompaña Un saludo Dice Para El Pera Toda La Gente Toda La Gente De Catepec Estado De México Ya nos Sintonizan Desde Inapuoto La La Bonita La Gente Brava Muy Brava Salud Para La Ojos Que ya Nos Acompaña Eso Rodríguez Todos Los Chocos Sabrosos Del Reja Para Los Chavos De La Onda Ya Nos Acompaña Con La Ponte Huevos Llegaron Mis Rodríguez Para Para Segura Hay Para Su Segura Esa Mina Lo Dice El Famoso Gemelo Para El Sonido Valentino El Que Riffa San Baltasar Campeche Anda De Sonido Valentino Y La Gere De San Baltasar Campeche Saludos Dice Para La Organización Matos Locos San Nicolás De Los Ranchos Allá Nos Vemos Venga El Sabor Llegó La Gere Del Ayo Que Ya Se Va Sabroso Venga Dice Sube Venga La Cumbia Saludos Para Los Presa Toda La Gere De Apuento De Parte De Sabroso Dice Toda La Gere Del Comandante Comandante Vera Sabroso Saludos Para Los Miquis El Jassi El Chulata Aliens El Gordo El Balun La Gente Lion King Saludito Saludos Saludos Los Miquis Saludos Para El Tierno Toda La Gere De Clos Cinco Saludos Para Mis Aijados Estos Bagotes Los Bagotes Hoy Para El Miguel Para El Paposo Miguel El Saludos Para La Banda Venga Dice Quiero Un Saludo Para Lavado La Morenita El Famoso Perro De Los Lavados De Matamoros Hoy Para El Junior Jimmy Junior Jimmy Hoy Al Sal Sabroso Sabroso Saborosita Saborosita Saludos Con La Voz De Ardilla Para Toda Mi Banda Y Con La Voz De Ardilla Hoy Dice Para Toda Mi Banda Hasta Lent Toda Mi Banda Sonidera Hasta Las Calidas La Bella Hoy Siempre Con Papá Ay Gué Llegó La Gente De Glascar Hoy Con El Reja Que nos Acompaña La Gente De Toluca Venga El Sabor Saludos Con La Voz Sabrosa Aquí Caray Hasta Para 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 El Para Toda La Familia Fleximanía Ahí ¿Qué Lo De Si Fleximamía Dice Por Acá Bueno Bueno Paz Ambas Y Caballeros Vamos Vamos a Con Placer Para Toda Mi Gente Dice Por Acá Mi Compadre Joaquín Zárate Toda La Comina Zárate Santana Charminuco Que se mueva El pitufo Dice La Petición Del Público La Petición Del Público Hoy Creo Que Si Hoy Que nos Acompaña Mi Compadre Pitufo En Este Bonito Programa De Los Chocosabrosos Del Rejas Si Señor Bueno pues Damas y Caballeros Vamos a Seguir Con Los Temas Hoy En Este Bonito Programa Si Señor Ya que Estamos Saludando A La Gente Bonita Que Nos Están Mandando Saluditos Bueno pues Damas y Caballeros Hoy En Este Bonito Programa Vamos a Complacer Uno de Los Grandes Temas Que Queremos Dedicarle A Los Chocosabrosos Del Rejas Para El famoso Antonio Joaquín El famoso Sera La Niña Alejandra El famoso Pitufo Toda La Gente Bonita Que Nos Sigue El Paquito El Paquito Su Esposa Juanito Toda La Gente Bonita Que Se Da Cinta A Los De Dos Del Rejas Y Quiero Decirle Muchas Gracias A Los Chocosabrosos Del Rejas El Tema Se Llama Proyectando Un Estilo Totalmente Diferente Pura Música Chingona 20 17 Desde Donde La Tierra Templo Para Si Señor El Tema Se Llama Despacito La Cumbia Sabrosa En un Estilo Totalmente Diferente Música Chingona 20 17 Viene Pidupo Báilale Templo Panatí Y Incluy Famoso Chivo Vamos Fondo Riqui Sabroso Saludos Saludos Para El Famoso El Famoso Wicho S Pudis El Pachán Hasta Sacate Petsi Señor Escucha La Letra Chiquito Tengo Tengo Vilar Para El Paposo Chiquito Lid Andale Llegó La Voz La Voz Sabrosa Muéstrame Oye Un Saludos La Voz De Ardilla Ven Que Llegó La Voz De Ardilla Al Salir Mi Mamá Al Salir De Mi Casa Me Encontré Una Tarjeta Que Decía Tenemos Sonideros De Por Vida Allí Estás Para El Mamber El Wicho Chato El Marcos El Olisses El Púas Atahuabapa De León Oaxaca Despacito Andale Bodino Que Suene La Música Llegan Los Diabólicos 666 Toda La Gente De Diabá Venga Déjame Sobrepasar Las zonas De Peligro Venga Las cumbias Sabrosas Toda La Gente Maizán La Rosa Coma Llegan Esc Suave 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 Las cumbias Sabrosas Como se Bailan La Sabrosa Suave Suave Llegó la gente de Indialtica, Poyerías, Maqué, ahí para don José Luis, y toda la banda, toda la banda de Indialtica, Puebla, venga el sabor, oito del reja, ahí está, dice, todas las jermiterías que son reparsionarias en Porquí, la gente de Sananda, Chaminolco, para mi amor, América, Italia, y toda la jermiper, del snipper, al sabroso, venga despacito. Escúchala, sabroso, venga el sabor, un bien despacito, rico y sabor, venga dice, me gusta la Pepsi, gusta la, me gusta la bota, pero que más me gusta es que, ya llegó toda, toda la bandota, ay güey, toda la banda, de los Bomber, de los Bomberman, eso lo dice, el internacional Chibolita, hoy el tiene pequeño, hoy que ya se apuntó, el pequeñito, llegó el famoso Churros, el famoso Churros, el famoso Churros, saludos para Miquis, el fue campeón, en su equipo de fútbol, aquí en San Malteser, Campeche, para sonidos, toda la gente en Sonido Destroye, Chibolita, es de Toluca, es de Toluca, es de Toluca, con su tema técnico, en club de locos, rachitos, ya presentes, esta tarde con quién, sí señor Fidel Reca, y te olvides tu apellido, el culo, 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 cuando bombes un cigarro, el lomo te haga ayudar, acuérdate de las caprichosas, caprichosas por ver, siempre te vamos a apoyar, hasta Choslita la Bella, toda la gente de Chosla, que nos acompaña, hoy con el Reca, y sin prisa, sabor, posa, oye, ándale pa' sabor, sella, suena, sabor, llegó la jena de Luis Manuel, Sánchez Baruel, toda la jena de Chicago, me apresente, aquí está para su hijo José, el Barure, ya en casa, echando a mi suegra, dicen, déjame sobrepasar las zonas de peligro, hoy en esta tarde, saludos para Erika, esa moza, de parte de Jesús, y sus pequeños, Perrita, ya presentes hoy con sonido, esta chaparrita, la bella, toda la gente de Chachapín de la bella, ya nos acompaña, la gente de Chachapín de la bella, y agotiza un demasiado, este es la cumbre de despacito, y agotiza un demasiado, la comida, vengan, se abordicen para, hoy en esta tarde, saludos para Erika, ya nos acompaña, desde Panchuquita, saludos para, el amigo Gelacio, alias, el famoso toro, bueno pues damas y caballeros, vamos a continuar, hoy en este programa, bienvenidos, la gente que nos ha estado acompañando, Continuamos Escuchen este monito Mucicano, los encontramos Allí en las Tornameses digitales La gente de Donde los hermanos Hablan camellos Jajajaja Sale bonito Continuamos Bueno, buenos papas y caballeros Dicen por acá El futuro papá José Soto Chicago presente Anda Leonito Dicen un saludo chingón Para Las Trapiezas Ureñas 13 San Lorenzo Totsico Y la Guajita La Bella Barrio 1 al 8 Deparde de esa Pequeña Baileli Andale, Pequeña Baileli Moza Seguimos adelante Con la gente bonita La gente brava Que nos está acompañando Dice para un hotel Amore Aquí en Amore Que ya nos acompaña De las Trapiezas Se lo vamos a mandar Con la voz de huevos Y dice Llegó para mi hija La pequeña Amore De las famosas Trapiezas Hoy con el Rejas Y el club de ritmo Está ahí El Choco Sabroso De Rejas El famoso Pitufo Sale bonito Este tema Se lo queremos Dedicar Especialmente Para todos Los que se dedican A la cuchara O sea Los que le van A Cruz Azul Y quienes son Los que le van A Cruz Azul Pues mis queridos Albañiles Señor Vámonos Con el tema Que se llama El temita Se va Hasta la bomba Del Ecuador Hasta la bomba Del Ecuador La cumbia sabrosa Se baila Y se goza Vamos Riqui Saludos Esta tarde Ya presentes El compadre Ya escuchando hoy Sonidos Rejas Ese Margo Ese Jaime Néstor Ese Ferjo Este es Chachapita ¡Ay güey! Chachapita Clavijero Saludos Esta tarde Oye presentes Venga el sabor Saludos para Yanetze De su papá Omar Policía Policía No me lleves Saltamos Mejor llévame A ver a sonido Rejas Voy Que ya está tocando Toca bien chingón Toca bien chingón Aquí estás para El Mame El Chihui El Cheto El Marcos Olises El Pua Andele Bonito Llegó el ángel de Bonita Para los panobistas Todos los transportes Los hadas El crujano Ángel Ángel Barrera Otra la gente de darle panla Soñando con el trabajo Que se lleva Saludos para El Angelito De Cristal Ese mayor Con los invidios El famoso colibrí Hoy es siempre contigo Sonido Rejas Aquí está Dice Un saludo para Los Angelitos Angelitos de Cristal Ese mayor El colibrí Siempre contigo Rejas Saludos chingón Para carnal Chuy De parte de él Esa pequeña Bairelli La pequeña Bairelli Llegó la pequeña Carla Ándale La pequeña Carla Esa Marta Silvira El famoso Silberio Todos los del mercado Hidalgo Ángel Bonino La gente del mercado Hidalgo Hoy amos de Comaya Saludos para el tío El tío pendejo Ahí fue Que quiere un Remordijo perrón Ándale Y la región insula Hoy escuchándole Las cumbias sabrosas Ya nos acompaña Un andal A poder Ya nos escucha Hasta mando alqueles Algunos sonidos rejas Gracias Ándale Ándale Saludos para mi esposa Zaira De los Reyes La Paz Que nos acompaña Zaira Desde los Reyes La Paz Venga el sabor La gente de Santana Chano y Meñuelco Venga el sabor Saludos para El famoso Chester La gente Todo el estampico De los Chester Hoy para mi compadre Manuel Barra Saludos Chester La gente La gente de Crescala Y el día que me dormí Ándale bandido Ándale Ándale Sabroso Ya nos estamos retirando hoy Dice por el saludito Como el Coricol Como el país Sonido Rejas El prior del país Ándale Siete piezas Peñón de los baños Ya presente Hoy la ciudad de San Ándale Venga el sabor Dice Saludos para La hermosa Toda la chica es guapa Un saludo para Mi hermosa Regina Hoy que nos acompaña Suave Échale candela Para los maestros de la cuchara Ese dice Macuarrito Dice como el frijol Como el país Sonido Rejas Lo mejor del país Ándale Eso lo dice Hugo Alejandro Pérez Toda la familia Domínguez Llegó la gente de Clasgala Toda la gente bonita Toda la gente de Centauro Toda la gente de Clasgala Ya nos acompaña Saludos para Mil Chocos Sabrosos Hoy del Reja Ya se va este de mina La cubia del Ecuador Las bombas saborosas Ándale Llegó el famoso pingua Y los ojitos puros Sur 13 Ay, 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 ay Damas y caballeros Continuamos adelante Hoy Y aquí Este Va a ser el último tema Queremos ya Mandarles saludos A la gente bonita Que nos estuvo acompañando Vienen mis más amigos Viene toda la gente Que elaboramos en la racona Vienen más amigos A trabajar hoy Así que vamos a complacer Un temita Queremos tocar hoy Bueno, pues damas y caballeros Nos vemos el próximo sábado Nos vemos el próximo sábado Santana, Chalve, Miluco Estaremos trabajando El dominguito regresamos a San Baltasar Sí, señor Próximo domingo regresamos a San Baltasar Allá nos vemos Y creo que sí Cualquier cotización Aquí estamos los números Allá en la pantalla Creo que sí O parqueando en la racona Puebla Así que bueno Pues damas y caballeros El último tema De la tardecita De parte de Sonidos Rejas Hoy En este programa Sí, señor Nos vamos A casita A descansar El tema que nos dice Vámonos Enrique El tema sabroso Se llama Llegó la gente Del Estado de México Saludos para el PICUA Allá están Ojitos Puros Surtences Toda la gente Del Distrito Federal Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbia Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbia Voy con Rosita la cumbia Y hasta que bailar Ya llegó el famoso Hugo Que aprenda, que aprenda Que aprenda a escribir Llegó el poderoso Sonido Hércules El super coloso Super coloso Colombia La colonia Valle Gómez Valle Gómez Ya presente Llegó la gente bonita Llegó la gente bonita Sonido Valle Gómez Ya presente El poderoso sonido Mércoles Ya presente El super coloso Toda la gente De la colonia Valle Gómez Ya presente Llegó la gente bonita La gente brava Llegó la gente De Mario Castro Organización All Star De San Diego Santisín La Puebla Acá en la voz de Andilla Andilla Venga Pitufo Ya nos vamos Gracias Andale Rosita Vamos a bailar Rosita Venga Le Bonito Saludos para José López Valle Gómez Valle Gómez Toda la gente De Tamachango De Camachango Puebla Venga el sabor Ya nos vamos Gracias Hasta la próxima De la serie Gracias Todo Y toda la gente Estuvo con nosotros A la banda De la De la Loma Chicos 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 malos Eso nos dice El famoso huevo ¡Ay güey! Ya miren mis hermanos Compañeros Hoy Hoy esto fue el reja Sí señor Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Próximo lunes Aquí Los estaremos Reportando Gracias 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 Gracias.